Perdí el día de ayer, señor Calderón. No fui yo. El Trabuco. No fui yo. No fue usted. Es el que estaba a la par, sentado donde está usted sentado. Por cierto, le mandamos un saludo a Cristian Vialte, que seguramente nos estará observando en algún lugar de San Salvador. Iniciamos con lo que ya mencionaba Rodrigo Arias, el fútbol salvadoreño el día de ayer despidió a Joel Aguilar Chicas del fútbol profesional, con el arbitraje profesional. Ayer se le brindó un homenaje, tengo entendido, al árbitro internacional, árbitro carapera FIFA, mundialista cualquier cantidad de veces. Y de esta manera oficializó que no volverá a pitar. ¿Es así? Sí. Es así lo que pasó con Joel Aguilar Chicas. Lo importante de esto, más allá del retiro de Joel Aguilar Chicas, que ya se venía cantando aquel partido donde acompaña a Iván Barton. No recuerdo qué partido fue internacional amistoso, que Iván Barton sube la foto y dice que se despedía a Joel Aguilar Chicas, que luego la baja. Más allá del retiro, hay buenas noticias. Bueno, espero que sean buenas noticias, porque asumirá la jefatura del departamento de árbitros del fútbol salvadoreño. Así es. En el caso de Joel Aguilar, como director del departamento de arbitraje de la FESFUT, le va a tocar coordinar el tema de los entrenamientos, de la preparación de los nuevos árbitros, de las capacitaciones. No le va a tocar hacer las designaciones, que eso le toca a la comisión de arbitraje, pero digamos que va a estar muy cerca de la preparación de los árbitros. A él todavía le quedaba un año más, porque le había renovado la escarapela FIFA y podía ser árbitro un año más, pero él ya no quiso, decide aceptar este cargo, lo que le inhibe de poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Además, Cris de Peñate conversó con él esta semana, después de que anunció su retiro, y comentaba que ya lo venía pensando desde hace rato, que quería despedirse con una final, pero que no quería que fuera una final de primera división. Cuando le ofrecen la final de tercera y de segunda de torneo pasado, decide que estos van a ser sus últimos partidos, y que él sabía que de este año, por lo menos de este año no pasaba, así que bueno, se retira uno de los más grandes. Yo creo que un árbitro, probablemente al nivel de los más grandes de los salvadoreños, pero sobre todo, el que abre el camino hacia el panorama internacional del arbitraje salvadoreño, y el que digamos muestra la ruta. Esta es la preparación, este es el camino, esta es la receta para poder llegar hasta donde llegó, que fue muy alto. Fue muy alto, de hecho creo que es de los más reconocidos, si no el más, en Centroamérica. Como Centroamérica luego se me ocurre Quesada, el Tico, Walter López de Guatemala, pero ¿podría llegar chicas o no? Al ámbito internacional, por lo más alto. Sin duda, ¿qué finales no pitó? Pitó finales Copa Oro, finales Copa con Cacaf, Liga con Cacaf, yo recuerdo todavía la primera final de Joel, fue el Fasa Isla del 2001, imagínate, aquella última final en el estadio Hoy Mágico González, después de eso pitó un récord de finales nacionales, lo vimos en mundiales de clubes, ahora estábamos reviviendo en el gráfico algunas de las fotos icónicas de la carrera de Aguilar, aquella semifinal, aquella grandísima es el final del mundial de clubes 2011 2011 con el Barcelona, el mundial 2014, que bueno, que Chichelo, tú lo viste en vivo, Sí, claro, dirigió dos partidos, el Argentina-Bosnia, donde estaba Messi, obviamente, y después el Grecia-Japón de primera ronda también. Claro, para ti, tú veías un salvadoreño ahí, ese momento debe haber sido también importante, Sí, fue emocionante, sí, de verdad que sí, y él se comportó a la altura, le preguntábamos cuál fue el mundial que a él más le gustó, y él decía que él se queda con Brasil 2014, obviamente, porque dirigió dos partidos, pero sobre todo, porque él considera que ese era el mejor momento de la tripleta. Claro, con Zumba y con William Torres, sí, que fue el mejor momento de la tripleta, a Rusia 2018 no fueron completos por la lesión de William Torres, y en Sudáfrica 2010 no lograron, no tuvieron la oportunidad de dirigir ningún partido, así que para él, él se queda con Brasil 2014 como su más lindo recuerdo. Creo que es importante ir por partes, si hablamos del mejor jugador del fútbol salvadoreño, nadie entra en discusión alguna en decir Jorge González, ¿sí? Claro. Enero 2020, nadie puede entrar en discusión que del señor que están hablando es el mejor árbitro en la historia del fútbol salvadoreño, o hay alguna discusión, perdón, pregúntale, ninguna. Ninguna. Entonces, creo que es clave enfocarnos de quién y de qué figura estamos hablando. En un fútbol donde el arbitraje ha tenido altas y bajas como en cualquier parte del mundo, hay árbitros que han sido muy buenos, que han rozado lo excelente y que se han equivocado en algún momento. El fútbol propicia, por eso, hoy en este nuevo siglo, el gran invento se llama el VAR, porque los árbitros no pudieron nunca solos. El fútbol es muy rápido, no pueden saber si la pelota picó adentro o no. Recordemos, antes de Joel, el último árbitro que había estado en una cita mundialista, fue como asistente y en un partido Brasil-Turquía se pegó una gran equivocación. Vladimir Fernández Alfaga. Se pegó una gran equivocada. Estamos hablando del mejor de la historia del fútbol salvadoreño. Se llama Joel Antonio Aguilar Chica y como todas las cosas en la vida, nacer, crecer, vivir y después morir, él se va de los campos de fútbol donde fue un maestro y a donde nos representó a todos los salvadoreños más allá de las equivocaciones en algunas citas, este sí puso en alto el nombre del salvador. Pero claro, el fútbol es un deporte de errores y aciertos. Veíamos las imágenes ahorita de la cantidad de partidos que le tocó salir como principal y es increíble, ahí está con Lionel Messi, ese es el que decís contra Bosnia. Contra Bosnia, sí. Bueno, el famoso partido de Estados Unidos Costa Rica. El partido del hielo, los tíos nunca se olvidan de eso. Pues sí, perdieron, perdieron, qué raro, porque los que pierden, cuando ocurre algo, pues siempre la tiran contra el árbitro, pobrecitos los árbitros. Esta semana él se refería a ese partido polémico que siempre se le ha recordado por ese de Estados Unidos Costa Rica en Denver por eliminatorias mundialistas, él decía no era mi responsabilidad, no era mi decisión, había un comisario por encima de mí y tuve que sacarlo adelante y bueno, para él, él dice que fue un gran aprendizaje para él y que la tripleta para él se desenvolvió físicamente bajo condiciones difíciles de una manera aceptable. Yo quiero traer lo que decía Eugenio a la mesa porque para mí estoy de acuerdo que sea el mejor árbitro del fútbol salvadoreño y aún así fue resistido y muchísimo en el fútbol nacional. Alianza pidió que no le pitara. Solo por Alianza. Alianza pidió que no le pitara porque se equivocó no, también pasa en algún momento se quejó de Joel Aguilar Chica ¿en serio? Sí, pasa y que dejó de Joel Aguilar Chica también pero lo de Alianza le agarró por el partido contra Metapan después la final contra Santa Tecla fue una mentira repetida mil veces de la Alianza pero creó ese entorno con el mejor árbitro que dirigió a nivel mundial es increíble Alianza ganó finales con Joel ganó la final del Invicto después ganó la siguiente y se siguieron quejando de la final del 2012 fue una mano honesta pero no se acuerdan que tantas finales que ganaron ayuda de árbitros o sea las finales a veces te favorece a veces te afecta les afectó una vez pero la agarraron con él como que si fuera lo peor del mundo y ahora les coincidimos en que es y ha sido el mejor de la historia del fútbol totalmente sin discusión ahora vamos al otro paso porque a mí lo que me sigue sorprendiendo del fútbol de mi país es que por ejemplo una de las fuerzas vivas que se vio sumida también en muchas dificultades tuvimos el año anterior a Elber Arturo Bonilla siendo parte del equipo acá en el gráfico TV compartimos la copa del mundo y nos percatamos que el arbitraje no estaba por buen camino el aspecto de las designaciones los análisis los estudios la capacitación el arbitraje aparte de lo que era Joel Torres Zumba Galán Iván Barton y el mismo Elber Arturo Bonilla que se retira de manera prematura lo que ocurrió también alrededor de del fútbol femenino y todos algunos aspectos que cubrió este árbitro Sibria el arbitraje no está en un buen momento a mí lo que me sorprende es que es una fuerza viva que no apareció en el momento que necesitaba y que sigue necesitando un cambio nuestro fútbol y todos coincidimos a lo mejor un alto porcentaje de los salvadoreños en que el tema pasa porque la estructura de nuestro fútbol la organización de nuestro fútbol no existe navega en la improvisación en la nula planificación no trabaja en mediano o largo plazo no tiene proyectos concretos no sabe cuál es la brújula de ese viaje que se llama Real Federación Salvadoreña de Fútbol pero todos a los que busca ese organismo que no sirve todos le dicen que sí todos ex jugadores ex entrenadores dirigencia futbolistas convocados para la changoneta que van a hacer este próximo fin de semana un ejemplo más todos dicen que sí todos trabajan todos terminan laborando en una organización que no funciona esa es otra gran pregunta que hay que hacerle a Joel tal vez si piensa que está adentro puede cambiar algo está adentro puede impulsar un cambio ahora que va a estar como jefe del departamento ojalá que así sea si lo pensó Memo Rivera si lo pensó Carlanga Rivera si lo han pensado uno y mil personajes que han pasado sin dejar una huella algún caballo de Troya alguna vez tendrá que funcionar ojalá que sea ojalá que sea el de Joel ojalá que haya modificación de estatutos me decía Joel un juego de despedida creo que sí creo que sí pero creo que todavía está tiempo de tenerlo pero digo para retirar y decir aquí esta va a ser el último partido y me despido porque se despidió a final de segunda división igual él decía que él quería de alguna manera retirarse así como llegó callado es que si el árbitro es el juez o van a hacer un partido de despedida con que no han hecho uno por cuántos jugadores grandes que ha tenido el fútbol salvadoreño los protagonistas no hacen un bendito juego de despedida hoy se va a volcar toda la afición porque van a despedir a Joel estadio lleno hasta la bandera mentira es el juez Joel sabe perfectamente que todo lo que él ha vivido es el único salvadoreño que lo ha logrado hacer ¿tú crees que Joel necesita que Diego López o que Eugenio Calderón no hey profe muchísimas felicidades no para nada no lo necesita ya trascendió en su vida en su profesión pero creo que se puede haber despedido quitándolas porque no conocía las palabras de Chelo Betancourt dirigiendo la última final de diciembre pasado ahí puede ser su partida despedida pero ahora entiendo ahora entiendo que no lo quiso en este país a quienes reconocen algo en este país a los únicos que aplauden son las a los cantantes que traen a dar conciertos son los únicos que aplauden en eso en eso yo estoy de acuerdo porque en la final pasada con Diego Estado de Goraz que estábamos en la tribuna y de repente sale Mario Monge de otra gloria y la gente de FAS cantando sus canciones les importó un carajo que estuvieran ahí leyendas que hicieron un grande al FAS les importó un pepino y no les aplaudieron es una vergüenza absoluta de la afición en la alianza tampoco se cayó mucho para la hora de que pasaron los aliancistas mundialistas no sabían ni quién era entonces yo ahí sí creo coincido con Eugenio de que no tenemos una educación muy adelantada como para reconocer este tipo de figuras bueno y la preguntita del caballo de Troya ¿podrá Joel de verdad influir desde el arbitraje Chelo? pues lo que pasa es que en el caso de Joel Aguilar Chicas no es un no es un árbitro que haya sido demasiado confrontativo siempre ha sido mucho más diplomático en su trato nunca ha sido muy polémico tampoco en sus declaraciones ni tarjetero tampoco puede ser es bien difícil con el desorden con que se maneja en la federación ahorita acabamos de ver como acaban de nombrar Elías Ramírez como técnico de la selección sub-20 femenina iba a tener de asesora Rudy Gallo porque es que no tienen nada más probablemente no tienen dinero ni para contratar a alguien más entonces ponen a quien tienen se sacan de la manga cosas y le deseo lo mejor a Elías Ramírez no es su culpa tampoco pero pero el tema es que con ese desorden puede que sea complicado puede que sea no está mal prefiero que esté Joel Aguilar ahí que a cualquier otro te digo pero ¿podrá poder influir a que la administración del arbitraje sea mejor más transparente? no lo va a lograr solo ese tipo ese tipo de cambios solo se logra en equipo cuando hay dos o tres es cuando un líder tiene a gente respaldándolo fíjate no viene al caso pero pero el ejemplo quiero dar vamos a hablar quizás esto más tarde pero leí una entrevista de Xavi de Xavi Hernández y él dice ¿tú crees que tú podías mejorar el Barcelona? no yo solo no puedo yo tendría que llegar y empezar a hacer un grupo poco a poco y cuando tenga el grupo junto ya podemos hacer algo yo creo que Joel podría hacer algo si tiene un grupo si todos apuntan al mismo lado y si tienen un propósito para el bien la institución no de ellos a ver pero yo creo que si Joel que seguramente tiene todos los conocimientos por todos los eventos internacionales en los que ha estado implementa la revisión de los partidos hechos a los árbitros que hasta el día de ahora tengo entendido que no la tienen si tiene planificación si muestra videos creo que hasta ahí puede comenzar a generar algún tipo de cambio en el arbitraje con algo se puede empezar Eugenio ¿no crees? no lo sé le deseo lo mejor a Joel pero tendría que tengo que consultarle a mi fuente en el arbitraje salvadoreño para darte una respuesta más concreta dame unas horas lo que te quiero decir es que él probablemente no va a estar tomando las decisiones importantes en el tema de la porque no está en la comisión de arbitraje él no va a designar él no va a dar ascensos o sanciones pero pero yo creo que si puede ser una buena influencia para la generación de nuevos arbitrajes sobre todo él decía que él conoce lo que la FIFA quiere de los árbitros y por tanto hay que apostarle darle confianza a los más jóvenes y bueno hay que recordar que él incluso ha estado en la transición y en el último partido que él dirigió en Rusia 2018 tuvo que consultar el VAR tuvo que ir a la camarita revisar si era penalti o no acepta la decisión y corrige es decir tiene muchísima experiencia fue muy positivo vimos una foto hace poco de Barton en un curso sobre el VAR también Ismael Cornejo si yo creo que ese es el camino los árbitros el fútbol como lo conocíamos hasta ahora ya no existe hoy es un fútbol con tecnología por eso te digo que por ahora tiene más influencia en la formación de los árbitros que en una transformación de cómo se maneja el arbitraje vamos a ver cómo evoluciona su cargo y su influencia bueno dejamos hasta acá el tema de Jovia y la chica a quienes mandamos un saludo un abrazo y gracias por representar de buena manera al fútbol salvadoreño al arbitraje salvadoreño a nivel internacional y pasamos a socialízame qué se ha dicho qué se está diciendo en redes sociales lo revisamos a continuación vamos a ver vamos a ver la red del pajarito esto va a ser bueno esta va a ser